¡Gracias, Sergio! ¡Ahí vemos! ¡Ahí vemos! ¡Vos a arreglar su mamá! ¡Este pico es patrocinado gracias a... ¡A ver! ¡Tenemos un problema allá! ¡Ale! ¡Osté, Sergio! ¡Ahí vemos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Vamos a Costa Rica, señor! ¡No problemas ahí! ¡Nos problemas técnicos! ¡Ale no! ¡Ale está! ¡Vamos a venga, vamos! ¡No! 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 ¡No le! ¡No le! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, prepararse en la pista, ya en el aeroporto. Esteban Domínguez y Sergio Díaz. ¡Ahí está, hombre! ¡Cómo cambia el sonido de motor con la posta! ¡Hula! ¡Sesores, dale! A partir del amigo Feli de Costa Rica. Tremendo vehículo, el pitufo, una leyenda en Costa Rica. Se vino rodando en Costa Rica porque se pasa Santiago. No aguantaba la escena para llegar a controlar el Santiago ambiental. El amigo Feli de Costa Rica. ¡Muy bien! Tremendo salto, el conocido pitufo. Costa Ricense. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Competidores de la banda y el dinero! ¡Muy bien! 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 Un minuto 18.3 Un minuto 18.3